A través de este medio quiero llegar mi más sincero agradecimiento a todos los amigos, personas, organizaciones, parlamentarios preocupados por la situación actual de mi esposo, el líder del UMPACU José Daniel Ferrer García, después de tantas horas de angustia y sufrimiento junto a la familia por los rumores de que esta dictadura asesina le habían asesinado. El pasado lunes 18 de marzo del 2024 mi hija será Fátima Victoria Ferrer Cantillo luego de varias horas plantada frente a la prisión Mar Verde aquí en Santiago de Cuba acompañada del activista Carlos Oliva exigiendo muestras de vida de su padre pues nosotros nuestro bebé y yo no pudimos ir por razones de salud logró tener fe de vida a pesar de las negativas del inicio por parte de las autoridades penitenciarias. Pero ante su firmeza al final accedieron por dos minutos llegarlas hasta el calabozo, celda de castigo y aislamiento preparada tecnológicamente para torturarle que le tienen desde su secuestro el 14 de agosto del 2021 en esa prisión donde ha estado bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, bajo torturas físicas y psicológicas siendo víctima de maltratos. Nos refiere que al llegar a la celda de aislamiento su papá se encontraba tirado en el piso sin poder ni sentarse en el piso donde se encontraba tirado. Fátima asustada y alarmada se tiró hacia donde él estaba y le preguntó si le habían golpeado nuevamente y dijo que no, que él estaba sorprendido, que ella hacía allí y ella le contestó que era por los fuertes rumores desde el domingo. Dentro y fuera de Cuba que lo habían asesinado su respuesta fue gracias a Dios aún permanece permanezco con vida. De cierta forma es un logro lo que pasó este lunes, algo que nos ha dado aliento, que nos ha dado ánimo, que alguien de la familia haya podido verle y escucharle. Pues hace más de tres meses desde el minuto que accedieron a darme el 28 de noviembre del 2023, nadie había tenido contacto directo de la familia, nadie de la familia de manera directa, física, había tenido contacto con él. Y a la misma vez nos da mucha preocupación, de cierta manera nos invade la incertidumbre, como él mismo ha denunciado muchísimas veces desde hace un año que le daban derecho al teléfono, que esta dictadura asesina Castro Canela asesina lo que quiere es aniquilarle, eliminarle, enterrarle en vida y que siga muriendo lentamente para obligarle a que acepte el destierro si no le van a asesinar. Tememos mucho por su vida, y luego de esto más, su vida corre ahora más que nunca grave peligro en manos de asesinos, y no queremos que el próximo rumor sea verdadero. Reitero mis agradecimientos por todas aquellas personas que alzaron su voz exigiendo muestras reales de mi esposo, y que cada día exigen su libertad inmediata e incondicional, al igual que la de todos los presos políticos, especialmente al senador Rick Scott, Rosa María Payá, a María Elvira Salazar, congresistas políticos, europarlamentarios, a todos en general. Gracias, gracias al apoyo de ustedes, al reclamo de todos, se logró que lo enseñaran. No cesaremos de exigir nuestro derecho de tener contacto con él, que nos den siempre muestras reales como es perceptivo por ley. Es un derecho que están violando, hace ya un año. Recordar, hace un año, hace más de un año, la dictadura asesina de Raúl Castro y Miguel Díaz Canel, a través de las autoridades penitenciarias y de la mal llamada seguridad del Estado, le están violando su derecho a las llamadas telefónicas, así como a las visitas familiares y matrimoniales. Tanto miedo le tienen a un hombre inocente, pacífico, que ha entregado la mayor parte de su vida a luchar pacíficamente, exigiendo nuestros derechos y libertades. A este gobierno tiránico, impuesto por más de 65 años, que cada segundo nos aplasta y nos asfixia entre el hambre, la pobreza, la miseria, los apagones, bajo el terror de ser encarcelado, si levantas la voz pacíficamente. Abajo la dictadura asesina de los Castro Canel, libertad inmediata e incondicional para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos, justicia, libertad, patria y vida.